El ejemplar número 5, Rilmo Javi Brink, todo listo, se dio la salida, ya salió último, My Lord Dante rápidamente, por la parte de afuera, se va la punta morante por dentro, Mike Romada, en el tercero viene avanzando el negro borrego, después va quedando Kozawi, por la parte de afuera el favorito, Mango Guara, Mike Romada, se va la punta por dos cuerpos y medio, en el segundo lugar, se le viene acomodando siempre por la parte de afuera el negro borrego, en el tercero viene avanzando por la parte del medio, Babuna, adentro viene acomodándose el negro borrego afuera, Mango Guara trata de mover con Kozawi, adelante se mantiene siempre Mike Romada, mantiene cuerpo y medio en la punta el negro borrego y Babuna, tratando de llegarle en la parte de afuera, viene acomodándose Mango Guara, entran en la recta final, adelante está Mike Romada, negro borrego por dentro, tratando de llegarle, en el tercero Kozawi, el favorito no se mueve, andó faltando 100 metros, Mike Romada está por delante con dos cuerpos, en el segundo negro borrego, en el tercero Kozawi, después aparece My Lord Dante, adelante está Mike Romada, se está escapando, gana Mike Romada, el segundo para negro borrego, My Lord Dante, estrecho allí, con Kozawi, más traba, Abuna, más atrás llega el ejemplar Morante, en la última posición, el favorito Mango Guara.